Sí, sí, vi eso. Ay, bueno, y ya estamos aquí. Este es lo bueno de tener aquí el tiempo extra. Estoy aquí con Raulito Villegas, que es nuestro colaborador y nuestro amigo, compañero ya. Me da mucho gusto, Raul, bienvenido. Polítólogo y para mí un maestrazo. Oye, mi Raúl, y bueno, yo anunciaba al principio del programa este tema, que obviamente pues el sábado pasado justamente estaba yo ahí medio estirando ahí el ojito a las 10 de la mañana cuando me entero esto de la captura del Chapo. Y bueno, pues fueron varias horas en lo que se confirmaba oficialmente, ¿no? Y cambiándole a todos los canales de noticias y ver qué pasaba y tal. Ahora, pues es un tema todo lo que ha pasado después de que lo detienen, ¿no? Que si le han confiscado, que qué tanto sí, que si el amparo, que si lo extraditan, que si se manifiestan. Y al final de cuentas a mí me deja pensando mucho, es un personaje este señor, ¿no? Digo, no estamos diciendo que hay que manifestarse, vive el Chapo, porque no es la idea. Pero, ¿es ya una leyenda o qué pasa? El pueblo tiene necesidad de construir ídolos. Y cualquier persona que tenga éxito en algún área de la actividad social, en el deporte, en el narcotráfico inclusive, pues se convierte en un modelo a seguir, en un pueblo que se muere de hambre, un individuo que llega a ser el número 176 en el mundo, entre los más ricos del mundo. Ahora él decía que Forbes mintió, que eso lo inventó Forbes, él decía, ¿no? Sí, pero apareció. Pero el hecho de que en las manifestaciones que hubo el día de ayer en Sinaloa pidiendo la libertad inmediata del Chapo, muchos iban con camisetas blancas que decían 176. Ándale ese detallito, fíjate, sí. Entonces, bueno, pues cualquiera quisiera ser el número 176 del mundo. Pero además te voy a decir algo, en fin, yo he leído, la verdad, varios libros en torno a los temas de narcotráfico y tal, y obviamente se dicen cosas terribles de él y de muchos otros, ¿no? Cosas sanguinarias verdaderamente que no, por supuesto no estamos promoviendo de ninguna manera, pero al mismo tiempo resultara que era de los malos el menos maloso. No sé cómo decirlo o cómo explicar eso. O sea, decían mucha gente, digo, ni para qué decimos nombres, si se los estos o los caballeros templarios o estos o los otros, y parecía que él nada más estaba metido en temas de narcotráfico, como que había hasta la leyenda urbana, yo la oí muchas veces, que si llegabas a un restaurante Culiacán y que él estaba ahí, que te quitaban los celulares, pero que no te hacía nada, que te pagaban la cuenta, y que luego te devolvían los celulares. Y cosas que vete tú a saber si son leyendas urbanas, como te digo, pero pareciera que era como el amigo del municipio, pon tú. Sí, sí, pareciera como que él era el bueno, y algunos exponentes de otros cárteles, por ejemplo, Los Zetas, Lascano era el malo. De todas maneras, él es el responsable de decenas de miles de muertes. Ya no, sin duda. Sin duda. Sí, no, no, no lo vamos a defender, ¿verdad? Y además, pero por otro lado, pues también el director general de una empresa multinacional que exportaba a más de 26 países del mundo. Realmente es un estratega, ¿verdad? Es un estratega en ese sentido. Ahora explícame cómo puede ser un estratega, con esas dimensiones, cuando no acabaste creo que el interés de primaria. Tiene el sentido del pragmático del negocio, por supuesto, sí. Porque sí, eso yo leí, que realmente era una gente que no realmente había estudiado, ¿no? No, se necesita mucho estudio para hacer dinero, y menos en este tipo de actividades ilícitas. Se necesita sangre fría, otras características. Ahora, cuando lo detienen, dicen, no era, pues cómo no era, digo, se veía, le sacaron el periódico hasta las medidas, digo, está igualito, lo que pasa es que así nos vamos a ver cada quien 14 años después, ¿verdad? La primera vez que lo tomaron preso en el 2001, que estuvo en Puente, ¿cómo le llaman? En Puerta Grande. Puerta Grande. Por aquello de, pues ahí realmente se veía mucho más joven, o sea, hace 14 años, ¿no? 13 años menos. ¿Cuál es la mitad? Este, 5, 7, dijeron, ¿no? De 57, sí, sí. Bueno, yo voy a decir una barbaridad, ¿eh? Pero yo me atrevo a decir que hasta la primera vez, que además le criticaron mucho esta actitud que tenía como de soberbia y riéndose y tal, se veía guapo, que conste que dije esa barbaridad. No, o sea, se veía, pues como te imaginas, a los alcapones y a los, no sé, no era un hombre que se veía feo, digo, bigotón y tal, pero ahora dicen que es muy chaparrito, sí es muy chaparrito. Sí, de ahí viene el acodo del chapo. ¿En qué va, en qué va, digo, evidentemente esto puede ser una manifestación muy local, muy única, muy, no sé, ¿no? Dicen que sí fueron los familiares. ¿En qué va a pasar? O sea, es decir, ahora le confiscan que sí casas y que sí, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta parte que le confirma el gobierno? ¿Se la queda el gobierno? Sí, por supuesto. Ajá. Sí, entra a formar parte del patrimonio que administra el Estado. Ajá. Y después sale a remate en algunas ocasiones, frecuentemente remates de diversos bienes, etcétera. Ese no es el problema. Lo interesante es qué va a pasar con todo el monopolio, toda la estructura que él creó y creo que igual que en política, en el poder económico, no existen vacíos, se llenan muy rápidamente. Por lo pronto, pues ahorita están las pugnas o los acuerdos, entre acuerdo y lucha, por el lugar que él deja vacante, por el poder. Claro. Está el licenciado, está Esparragosa, el Azul, está el Mayo Zambada, etcétera. Y además tienen urgencia de una recomposición rápida porque si no... ¿Les ganan el territorio? Sí, sí, todo el territorio del Pacífico, pues va a ser ganado por el cártel que controla el Golfo, los Zetas sobre todo. Muy debilitados, pero con esa capacidad. Claro. Les dejan un negocio floreciente, este, que producía muchos miles de millones por año, incalculables. Pero los cálculos los van entre los 10 mil y los 56 mil millones de dólares por año como ingreso para los cárteles de la droga en México. Es una locura de dinero, qué barbaridad. Oye, también hay que exaltar sin duda, la verdad, el trabajo de inteligencia que se logró aquí con nuestras autoridades, porque la manera en la que lo agarraron y ahora sí que sin mayor ruido, sí, sí fue de aplauso, sin lugar a dudas. Pero dentro de ese trabajo de inteligencia, una buena parte, difícilmente se puede saber, le corresponde a la DEA y a otros organismos de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Tiene que ser como en colaboración. Hasta drones usaron ellos, etcétera. Integrantes de organismos de inteligencia formaron parte del comando que lo aprendió. Porque uno empieza a hacer historias, ¿no? Yo que veo mucho, este, Investigation Discovery, ya estaba yo aquí muy. Y bueno, ves cómo rompen la puerta y tal, pues cuánto tiempo te puedes tardar en romper una puerta que decían que tenía cero y tal, ¿no? Y este señor lo agarran supuestamente cuando hacen la descripción, la dramatización, supuestamente estaba todavía acostado en la cama cuando lo agarraron, ¿no? O que estaba atrás de la puerta del baño, es lo que dicen. Que lavabo, ¿no? Lo quitabas prácticamente, le debía una escalera. Ah, ese era uno donde escapó. Es que es espectacular eso, qué bárbaro. Digo, imagínense, digo, lo que tenía, bueno, además de las seis casas que tenía entre sí, este, coludidas, pues hasta por las alcantarillas, ahora sí que textualmente por las alcantarillas. Claro, y uno se pregunta por qué recurrir a eso y no recurrir a otras medidas como hubiera sido el retiro en su momento, en el cambio de personalidad y con el dinero que tiene. Porque además no se hizo nada en el rostro, eso también me llamó la atención, después de tantos años, uno pensaría, si lo estamos viendo, uno pensaría que se hubiera hecho algo, ¿no? La cirugía plástica, no, 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 es la omnipotencia, el sentido de omnipotencia que te da el poder económico a ese nivel. Sí, seguro. Ahora, y políticamente hablando, ¿qué tan viable es que sí lo extradite? Pues, según lo que se comenta, es que él se entregó, precisamente por lo que ahora comentas, esa manera tan aparentemente fácil en que fue aprendido, que él aceptó entregarse cuando ya estaba rodeado, después de la visita de Obama, en que parece que le dio un ultimátum al gobierno mexicano, le dijo, ahora sí, ya, no más tiempo, necesito al chapo. Y después de esto, él decidió entregarse a cambio de no ser extraditado. Ok. Bueno, ahorita lo están discutiendo, de hecho, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y además es un negocio muy bueno para quien entrara en ese trato, dada la cantidad de dinero que él posee, pero además los recursos, las conexiones y la información que posee. A él le conviene más, obviamente, quedarse en México que ser extraditado a Estados Unidos, ¿verdad? Pero, por supuesto, por supuesto, allá no tiene posibilidad de salir. Y aquí, aunque sea en el carrito de la ropa de lavandería, puede salir. Un poco de sentido del humor. Sí, oye, y justamente que lo está negociando, pues es este señor que se enfermó esta semana, ¿no? Sí. Es él, ¿no? Que se enfermó de algo, no sé, algo de las vías respiratorias. ¿Cómo se llama este hombre? No, no. Ya también se me fue el nombre, pero sí es el que lo está negociando aquí con nuestras autoridades mexicanas, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, los abogados, obviamente, este, ¿qué tipo de abogado puede tener el chapo? O sea, ¿quién sería el abogado de una persona? Yo creo que él puede tener el abogado que... Que él quiera, ¿verdad? Que él quiera. Si el abogado dice, yo voy simplemente a hacer uso de las garantías que cualquier ciudadano tiene en este país y partiendo del principio de presunción de inocencia. Y hasta donde vimos, sus garantías fueron respetadas, digo, hasta donde hemos visto, ¿no? Hasta donde hemos visto, sí, claro. Oye, Raulito, pues esto va a dar mucho de qué hablar, o sea, todavía falta muchísimo. Pues, Klaus, tan solo con saber que el narcotráfico se ha convertido en el sector más dinámico de la economía en cuanto a generación de empleos. Ay, Raulito, pues bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Ay, ya me voy. Ay, ya se me acabó el programa. Fíjate yo que nunca me quiero ir. Oye, pero te voy a volver a invitar porque esto va a ser como una telenovela, ¿eh? Me queda clarísimo, esto apenas va empezando. Y bueno, está muy interesante todo lo que va a suceder política y socialmente hablando. Y por supuesto no queremos un país donde los niños de chicos digan, yo de grande quiero ser narcotraficante. Eso sí nos queda clarísimo. Hasta la próxima. Les mando un gran beso hasta en punto de las 5 de la tarde el siguiente sábado. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.